Una de las más altas de Europa. Ella me dijo que no, que estaba más alta la de Estonia y la de Lituania. Evidentemente, es que Estonia y Lituania están al lado de la guerra. Entre otras cosas, por eso produce un proceso de presión y efectivamente de extrañamiento de la economía dentro de los países que tienen políticas de vecindad con Ucrania. A partir de ahí, vamos a ver cuáles son los efectos. Ah, por cierto, se ha incrementado la presión fiscal, el país que más se incrementa la presión fiscal en toda Europa. Bueno, vamos a ver si se han resuelto los problemas de los españoles. Esto es muy sencillo. Diagnóstico, soluciones y vamos a ver los efectos. Efectos. Somos el país de la Unión Europea que tiene la tasa de crecimiento económico más baja. Estamos al 96% de la tasa de recuperación de la riqueza previo a la pandemia. Efectivamente, deberíamos ganar cuatro puntos más para restablecer la situación de PIB que teníamos antes de la pandemia. Es decir, que no llegamos hasta el año que viene, en el mejor de los casos. Dos, tenemos la tasa de paro más alta de toda la Unión Europea. El 12,6%, el doble de la media de la Unión Europea. Tenemos la tasa de paro femenino más alta de toda Europa. Tenemos la tasa de empleo juvenil más alta de toda Europa. Y entonces, claro, ahora llegan y dicen, la culpa es de Franco, de Putin, de la pandemia. Mira, que haya unos efectos perniciosos, negativos, en todas las economías internacionales, fruto de la guerra y la pandemia, es evidente. Pero ser los últimos en toda Europa es una exclusiva del Partido Socialista Obrero Español. Porque es quien gobierna. Porque si realmente da igual que haya gobierno, porque vamos a ser los últimos, mejor que no haya gobierno. ¿Para qué? Si estamos encadenados o estamos condenados a ser los últimos. Por lo tanto, como bien decía en mi intervención, esto es el retorno al peor socialismo español, esa fatalidad que encadena ya a Solchaga, a finales de los años 80, a Solves y ahora a Calviño como los tres peores ministros. Ministros.